déjame ver si esto se ve bueno aquí estamos en la en el vivero estamos aquí en el vivero de acá de mi residencia por aquí por mi residencia pasa una quebrada que nosotros utilizamos el agua para bombear la para las plantas que tenemos allá arriba en realidad como una quebradita porque no es un río pero siempre tenemos agua aquí y por ahí también hay plantas medicinales como por ejemplo hay varias hay varias por ahí de las plantas medicinales pero yo les quiero mostrar hoy una planta que es silvestre y se consigue por ahí en muchos sitios aunque a mucha gente le han metido miedo con esa planta pero las plantas hay que saber manejar la verdad hay que saber trabajar con ellas y ver cuál es su uso y es esta planta que le conocemos como la planta de pirunía algunos le dicen peronías algunos le dicen peronías otros le dicen pirunía esta plantita esta plantita es un tipo de regaliz verdad es el que da esta semillita que es tóxica sabe que antes se hacían collares con esto y se prohibió se prohibió porque alto agujeral esta semilla se libera un tóxico mientras uno no la mastique perfecto pero al abrir por eso es que la naturaleza es tan sabia y creó las cosas que son tóxicas un poco difícil de de accesar a ellas esto es bien duro y si alguien se lo traga pues este pasa por el tracto intestinal y llega al otro lado y no y no se abre verdad la persona lo defeca entero para que usted vea lo que es la sabiduría de la naturaleza verdad por si acaso hay un accidente que esto no se libere el potencial tóxico que hay dentro pero que pasa precisamente el tóxico que tiene esto dentro se llama abrina claro en india se usa la abrina el tóxico de esto como pasa con muchos tóxicos químicos que como la quimioterapia es un tóxico químico y hay gente que sabe usar esto para terapias bien una dosis bien mínimas para lograr unos efectos en condiciones como tumores y cosas así en la india la usan mucho esto la abrina la la sustancia que tiene esto dentro que es tóxica tóxica y verdad eso es tóxico hay gente que lo sabe manejar para lograr unas cosas ahora este la planta como tal pues no tiene el problema de la toxicidad en la raíz que es la que se usa acá en fitoterapia en fitoterapia la raíz de esto es como la raíz de regaliz el licoris yo no sé si ustedes han comprado en en marchal este los dulces esos de licoris que son dulces dulces pues lo sacan del regaliz y esta planta es el regaliz silvestre ¿verdad? está el regaliz comercial y está el regaliz silvestre que lo encontramos por ahí que es este entonces esa raíz se usa para asma la usamos para bronquite la usamos para tuberculosis la usamos para lo que se llama este congestión del pecho la raíz de esta plantita y usted la va a ver por ahí donde quiera en todos lados no la puede confundir con otras plantitas porque esto se vuelve como una como una liana ¿verdad? ella crece y si encuentra un sitio donde agajarse pues ella sigue por ahí creciendo no es una plantita como tal aquí se ve como una plantita pero en realidad es como una liana es extraordinaria es más este tú la pruebas y es dulce la hoja este y es dulce la raíz también ¿verdad? se hacen en infusiones en infusiones se puede hacer este se puede la raíz incluso aplicar en la piel para problemas de cicatrización bueno es la idéntico los mismos usos que tiene el regaliz igualito este si usted quiere buscar información de ella usted lo va a encontrar como con el nombre de abrus precatorius abrus precatorius en ese nombre de abrus ahí es donde viene el el compuesto de ahí que sale esa referencia que se hace de la abrina ¿ves? la abrina el compuesto que tiene el abrus y fíjate esto que le estoy diciendo es sumamente importante porque ahorita alguien ¿verdad? porque hay gente que cree que porque uno habla de lo natural que porque uno ¿verdad? habla de las cosas naturales y de las plantas creen que uno está en contra de los de los fármacos ¿verdad? y parece que es que no me han escuchado a mí hablar ¿verdad? parece que escuchan solamente algunas cosas de uno y no me han escuchado todo lo que yo yo he hablado este en otros videos y en otros artículos que yo he escrito donde he hablado que las plantas que cuando cuando usted está en un accidente o en un trauma no es hora para tomar plantas ¿sabes? eso parece que no lo han escuchado cuando yo lo digo y no me han escuchado cuando yo digo que este personas vienen donde mí y porque vienen donde mí creen que que lo que yo le estoy recomendando ellos las personas piensan que yo les voy a decir que dejen los medicamentos cuando es lo contrario yo a nadie le he dicho que dejen los medicamentos es más hay personas que vienen donde mí y me dice mira yo estoy tomando esto y me está causando este problema y fíjese en vez de yo decirle ah pues deja ese medicamento olvídate bótalo yo no le digo eso yo le digo mira tómate esto media hora después que te tomes el medicamento para que no te pase eso mire como somos nosotros o sea la gente cree que nosotros somos este que estamos en contra de los fármacos o sea que estamos en contra de eso que no queremos saber de eso no me escuchan es que no me están escuchando todo lo que yo hablo sobre como compaginar medicamentos con plantas las indicaciones que nosotros damos a personas que quieren tomar una planta y después me dicen pero como hago si estoy tomando este medicamento y ahí nosotros le explicamos como hacerlo como hacerlo no piense que que porque uno está en esto de lo natural ya uno está polarizado como que no como que no quiere saber de la medicina o sea es mala interpretación de la gente ahora yo les voy a decir una cosa tampoco se polarice tampoco se polarice usted si usted no cree en lo natural porque sabe cuál es el problema porque las personas me dicen a mí pero mira en emergencia claro en emergencia yo entiendo yo entiendo no es hora de tomar plantas en emergencia yo tengo un accidente es para el hospital que tengo que ir yo tengo un trauma es para el hospital que tengo que ir yo lo he dicho aquí bien claramente ahora si cuando la gente se está refiriendo a emergencias déjame cambiar esto para acá para que vean para que vean lo feo que yo soy estoy aquí en la en la finca si la gente se está refiriendo cuando la gente se está refiriendo a emergencias se está refiriendo a desastres ahí hay que tener mucho cuidado porque sabe que en emergencias sabe cuál es lo más importante las plantas porque en emergencias cuando si tiene que ver con tragedias lo primero que va a faltar van a ser medicamentos o llegan tarde o llegan tarde así que no se polarice no diga yo creo más que en esto yo no creo en aquello porque en el momento de un desastre nosotros los que conocemos sobre sobrevivencia nosotros los que conocemos sobre esa planta que vemos por ahí que me sirve para esto para lo otro imagínese la gente en los montes metidos en emergencias en un desastre donde está el delberito dios mío que no tengo los medicamentos para esta presión donde están los medicamentos me dejé los medicamentos allá abajo de la diabetes quien sabe donde está el delberito por favor para que me diga que planta tengo que usar aquí en el monte mira que tengo la diabetes en 500 que estoy explotando me está explotando la cabeza por la alta presión llevo tres días después de este terremoto que hubo que estoy acá en el monte oiga no se polarice yo creo también en en lo otro no tengo problema es más yo he dicho aquí que yo voy a los doctores yo le doy a los doctores para saber que es lo que yo tengo ahora donde donde si no voy es a la farmacia porque la farmacia yo la tengo yo la tengo en mi casa pero quienes estudiaron para saber que me está pasando son los médicos eso yo lo he dicho aquí que porque la gente no ha escuchado todo lo que yo he hablado ¿eh? hay que tener cuidado no nos sigamos polarizando ¿verdad? no estamos en contra de nadie ¿entiendes? no estamos en contra de nadie este tanto es bueno esto como lo otro hay unas hay unas áreas de esa medicina que no estamos de acuerdo es todo pero no es que no creemos usted ve ahora muchas veces más van a necesitar de nosotros del conocimiento que nosotros tenemos en momentos bien difíciles en momentos bien difíciles los que hemos estudiado sobre supervivencia y enseñamos sobre supervivencia no se aleje no se aleje porque ¿verdad? puede puede usted necesitar de ese conocimiento ¿verdad? cuando ¿verdad? Dios no lo quiera pero pero ya hemos visto que somos frágiles somos frágiles es más al principio de la pandemia cuando no había nada la gente ¿a quién recurría? la gente ¿a quién recurría? y ayudamos a un montón de gente ¿verdad? cuando no había nada cuando no había nada ¿entiendes? que hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque todo es todo es importante todo es importante hay que respetar todo que no estemos de acuerdo en unas cosas son algunas cosas pero ya usted sabe mire la medicina de papá Dios está aquí este muchacho mire conocer esto es otra cosa mire esta plantita que mire esto mire esto que esto le sale donde quiera a la gente esto es un antibiótico natural impresionante la madre perla este esta este la pilea ahí está esa matita que sale donde quiera tremenda tremendo antibiótico natural y mire está mire lo que hice yo mire lo que hice yo mire tan fácil como eso tan fácil como eso muchachos y por ahí por ahí eso está la farmacia de Dios está por ahí que no no hace no le hace falta nada a nadie ahora yo voy por aquí y aquel palo se zafa y me da por el cocote no es tiempo de usar una planta yo llamo a mi esposa que está ahí aquí mira ven para acá que me ha caído la cabeza aquí con el palo ese y ahí va el yerberito mire botando sangre para sala de emergencia esa es la idea esa es la idea esa es la idea señoras y señores eso es así mire esta mire esta planta mire esta planta mire esta planta mire esta planta mire la verdad deja ver si la veo por aquí mira ortiga boba ortiga boba porque no pica verdad es ortiga boba decimos ortiga boba porque no pica pero esta planta también tiene un montón de propiedades como prevención de cáncer de próstata mire está por ahí donde quiera prevención de cáncer de próstata bien diurética este ah el regalice ese que yo le dije sirve para los que tienen problemas renales la raíz para bajarle el potasio cuando el potasio está muy alto le baja el potasio si y aquí tenemos mata de gallina mira mata de gallina que usted la machaca las hojas y se la pone aquí cuando tiene túnel túnel calpal y le alivia y le alivia rapidito y cuando tiene neuropatía diabética y cuando tiene neuralgias cuando tiene nervios pinchados cuando tiene espalmos en la cara usted se la pone en cataplasma cuando usted tiene el nervio siático el nervio siático fastidiando machaca las hojas de mata de gallina y se las pone y es un anticonvulsivo tópico eso es conocimiento que no se puede decir yo no quiero saber de eso un día lo vas a necesitar de emergencia mire esta planta que algunos la confunden bueno se llama cúrcuma también pero no es esta cúrcuma mire la hoja de la cúrcuma anaranjada esta es la cúrcuma anaranjada la que tiene esta hoja así la que tiene la hoja con la rayita en el medio color vino se llama esta se llama cúrcuma longa esta se llama cúrcuma seduaria con zeta esta es la cúrcuma blanca es la cúrcuma anaranjada y cúrcuma blanca la cúrcuma blanca es para tuberculosis también la raíz la raíz cúrcuma seduaria la diferencia la rayita esa del medio es que papá dios es listo es listo papá dios espérate para que mis niños la identifiquen le voy a poner esta rayita por medio es que papá dios hasta tiene hasta tiene sentido el humor tú sabes hasta papá dios tiene sentido el humor tú sabes que estos son a veces estos muchachitos son a veces tan 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 déjame poner la rayita en el medio para que para que la puedan identificar los cabezoncitos estos ay papá dios que bueno es dios que bueno es dios entonces aquí tenemos jengibre mira jengibre jengibre guau mira cúrcuma cúrcuma anaranjada y cúrcuma blanca ¿verdad? eso es así mira aquí estoy inventando algo que ustedes pueden hacer también en estos tubos perejil tengo aquí mira y entonces lo que hacemos que lo llenamos de tierra porque no es hidropónico aquí no se nos escapa nada de mira que bonita está mira que bonita está aquí no se nos va a escapar nada de los nutrientes porque allí se queda los nutrientes ahí dentro yo le echo 11 11 40 en líquido una cucharada por por galón y entonces se lo echo por aquí ahí se va regando y cuando vea que está este que ya ha inundado bastante no que se impose demasiado ¿verdad? pero y ahí no perdemos nada y ahí crecen bien rápido bien bonita en estos en estos tubos ah sí sí y entonces por ahí tengo hasta batata mire yo tengo hasta batata en mesa pero tiene que ser en esta mesa que sea de por lo menos de de 6 pulgadas de hondo para que se puedan criar las batatas bien ¿verdad? y después usted busca ahí escarba y está ahí la raíz la batata aquí tengo dos variedades tengo esta y tengo esta ¿verdad? es como lila y le falta como cuatro no sé no sé tengo que averiguar bien porque en frutos yo no soy experto pero tengo que averiguar bien esto cuando está este bien bueno este tema de las de las mesas aquí yo tengo un semillero ¿verdad? un semillero más bajito ya este es más bajito entonces esto es un semillero de perejil entonces es un semillero de perejil que vienen naciendo por ahí y allá tengo ortiga por ahí nettle y esto este esto es hierba de tago hierba de tago mira que linda hierba de tago es bien antioxidante de las plantas más antioxidantes que hay aquí tengo una siembra bastante grande de hierba de tago ok y aquí tenemos una plantita súper interesante que es la la flor escondida le llaman flor escondida porque tiene las flores por debajo ve flores escondidas usted la mira así no las ve está jugando a la escondida con nosotros mire pero la flor escondida es una planta bien buena para diabetes y es una planta excelente la mejor que hay para sacar piedra de los riñones fíjense que le dije para sacar piedra en los riñones porque le digo eso porque la planta no se puede usar cuando la piedra es muy grande porque es que saca la piedra sabe ella cuando sus componentes llegan donde está la piedra ella cambia la polaridad de las paredes de donde está la piedra metida en la uretra o donde sea ahí cambia la polaridad usted sabe que los imanes cuando usted los invierte como que ellos no se pegan ellos se retraen verdad que se alejan en vez de pegarse cuando los invierte pues eso mismo hace esta planta con las piedras en los en los en los riñones verdad en el tracto urinario que las expulsa o sea las saca para afuera por eso hay que primero usar teces de perejil 4 o 5 días para arenizar las piedras y después usar esto porque si usa esto va para afuera la piedra y se fastidió el caño de oril se rompió todo lo que haya por ahí por el camino se la acera porque esto va a sacar la piedra esto saca la piedra para afuera así que hay que usar primero cositas para desbaratarla hacerla un poquito menos de tamaño de tamaño más pequeño para después usar esto verdad usar juana la blanca usar este perejil usar este ay maría esta que esta que sale por los ríos mucha agua y después que se puede usar esto es este esa es la metodología ve que esto hay que saber explicarlo esto de la hierba no es así a lo rotundum hay que saber la metodología de cada planta que es lo que hace cada planta para nosotros saber utilizarla de manera adecuada de manera adecuada bueno ya yo creo que miren la famosa calanchoe la hierba bruja que es una calanchoe también señores bendiciones pasela bien bien